La Guardia Civil ha concluido esta madrugada los registros que tenían previsto en el marco de la operación púnica contra la corrupción con los practicados en las localidades marrileñas de Parla y Valdemoro. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta más informativa del canal donde les contamos que un nuevo derrumbe la tapia de la Casa de Campo en la zona de Puertas del Ángel dos semanas después de los que los bomberos actuarán en la zona por seguridad. La puerta reconoce que compró acciones de libertad digital pero no son fondos del PP. Detienen cuatro presuntos autores materiales de la desaparición de los 43 estudiantes de Iguala en México. Ya que se termina nuestro avance informativo les comunico que este servidor va a estar unos días de descanso, días y semanas. Estoy bastante estresado, estoy un poquito octavio también. No os preocupéis que cuando pueda volver a informar de las noticias que han pasado en Madrid, en España y en el mundo. Como siempre, un like, un comentario, un comentario que se agradece y se agradece que se comparta. Y nos vemos próximamente en los servicios informativos en el canal. Que paséis un gran martes y una feliz semana. Adiós. 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 Adiós.